El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy en el que tendremos un programa muy especial. Vamos a hablar del II Congreso Nacional Agropecuario. Para ello nos acompañarán representantes de UPANIC, además nuestras gustadas y acostumbradas secciones. Quiero dejarles antes el posicionamiento editorial de COSEP. Gracias por acompañarnos. El pasado 25 de octubre, las organizaciones líderes empresariales centroamericanas aglutinadas en la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, FEDEPRICAP, fuimos invitadas nuevamente por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, a participar en una misión de observación de la segunda vuelta del proceso electoral guatemalteco. Digo que fuimos invitados nuevamente porque una delegación de observadores de FEDEPRICAP también participó en el proceso electoral del día 6 de septiembre, que fue un proceso más amplio porque contaba con la participación de 14 partidos y se elegían, entre otros, no sólo el cargo de presidente sino también para diputados y alcaldes. En esta ocasión, el proceso era fundamentalmente para elegir al futuro nuevo presidente que deberá asumir su cargo el próximo 14 de enero, aunque también se procedió a votar nuevamente en unos pocos municipios que habían tenido problemas en sus procesos de elección de sus autoridades municipales. Alrededor de este proceso, cabe señalar que Guatemala tiene 7.56 millones de ciudadanos empadronados, lo que en relación a la población total del país al cierre del año 2014 de 15.86 millones de habitantes representa un 47.6% de la población empadronada. El número total de juntas receptoras de votos en el país son 19.582. Sobre la población empadronada, el 56% está en el área urbana, el 52% son del sexo femenino, el 43% está en el grupo de edad entre 18 y 29 años y más del 71% pertenece a los niveles socioeconómicos más bajos, incluyendo el sector rural. Es importante destacar que los procesos de observación electoral tienen como objetivo verificar que el proceso electoral se cumpla de acuerdo a normas y estándares nacionales e internacionales de legitimidad y transparencia. Cabe destacar la presencia, entre otros, de las misiones de observación internacional compuestas por la Organización de Estados Americanos y el Centro Cárter. En nuestro caso, fuimos parte de un grupo de más de 250 observadores nacionales e internacionales del sector empresarial guatemalteco y centroamericano. La misión, organizada por FEDEPRICAP, visitó centros de votación en Ciudad Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Estuvimos en ocho municipios del país, siendo estos San Lucas, Santo Domingo, Chenacop, Zumpango, Santa Cruz, Balanyá, Tecpan, Pastores, Ciudad Vieja y la propia capital. Iniciamos la misión a las 7 de la mañana, que inició el proceso. Visitamos a lo largo del día un total de 11 centros de votación, en donde habían más de 120 juntas receptoras de votos, en donde pudimos presenciar el proceso de escrutinio. En términos generales, podemos manifestar con mucha satisfacción que fue un proceso electoral que transcurrió con absoluta normalidad, que inició puntualmente, en donde las juntas electoras fueron conformadas en tiempo y adecuadamente, y la logística funcionó de forma muy ordenada. La afluencia fue más baja que la del 6 de septiembre, pero fue continua a lo largo del día. De acuerdo a las estadísticas electorales, esto es una situación normal en las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Aún así, la participación en los comicios del 25 de octubre pasado se convirtió en la tercera más numerosa de las últimas 8 elecciones. El proceso de votación fue muy rápido, con la presencia de los fiscales de ambos partidos y sin ningún incidente de violencia. Quisiera destacar que en todo momento, los miembros de los centros de votación y de las juntas receptoras nos atendieron abierta y amablemente, lo que fue extensivo para los miembros de la prensa que cubrían las votaciones en estos municipios. Al cerrar el proceso electoral, nos dirigimos a la sede del centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, desde donde los medios de comunicación más importantes del país estaban transmitiendo en vivo los resultados que empezaron a ser presentados electrónicamente desde poco después de las 6 de la tarde. A las 8 de la noche, solo dos horas después del cierre, los miembros del Tribunal Supremo Electoral en pleno dieron a conocer los resultados parciales con más del 80% de las juntas receptoras ya escrutadas, lo que permitió establecer de manera incuestionable la victoria del candidato Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional. Sin duda, un proceso electoral ejemplar, legítimo y transparente que nos debe motivar a emular en toda la región. Nuestras felicitaciones a Guatemala, sus instituciones y su gente por este ejemplo de democracia y civismo y nuestro agradecimiento al CACIF por habernos permitido ser parte de este proceso. Este ha sido el editorial de la semana Fortaleciendo al empresariado Hacemos Grande Nicaragua. La Iglesia de la Ciudad 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 de la Ci CC por Antarctica Films Argentina